Corte informativo Notimex Los gobiernos de México e Israel acordaron trabajar de manera coordinada en seguridad cibernética para evitar delitos cometidos a través de Internet, al tiempo que se pronunciaron por la modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono al presidente Enrique Peña Nieto para expresarle sus condolencias y solidaridad por los daños ocasionados por el sismo de la semana pasada y por el paso del huracán Katia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ojo del huracán Max, de categoría 1, tocó tierra en el poblado Pico del Monte, en los límites de la laguna Chautengo, en Guerrero. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, confió en que se alcanzará un buen resultado en la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá a celebrarse del 23 al 27 de septiembre en Ottawa. Las primeras siete selecciones del ranking mundial de la FIFA del mes de octubre se unirán a Rusia como cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo 2018, confirmó la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La actriz y cantante juvenil Selena Gomez reveló que se sometió a un trasplante de riñón, el cual requería realizarse a causa del lupus que padece. Por su poemario, Epicedio al Padre, firmado bajo el seudónimo Edipo Butler, el escritor Orlando Mondragón Benítez obtuvo el cuarto premio de poesía joven Alejandro Aura, que otorga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.